buenas tardes chicos hoy es 29 de septiembre y hemos salido a dar un paseíto por una zona de chopos que conocía ya que está la cosa tan bien este año y bueno a ver si tenemos suerte con la seta de chopo es una seta también muy buena muy muy buscada os voy a ir enseñando lo que encuentre espero que os guste mirad chicos, una primera florecita de seta de chopo que acabamos de encontrar como veis está aquí en un tronco viejo, muerto mirad que guapas, sanísimas aquí hay otro y lo tapamos todo un poco para que quede protegido mirad chicos este es el tronco de un chopo siempre salen ahí en los troncos mirad que se está el chopo más buena y esto lo vamos a dejar así para que se iban mirad que cosa más bonita chicos como tenemos este tronco saliendo por todos los lados del tronco ahí recolectando y ahí dejando las más pequeñitas un montón de setas hay aquí de chopo un montón de setas hay aquí de chopo vamos a llenar la cesta rápido como sigamos viendo cosas así vamos a llenar la cesta 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 mirad otra flor chicos la cesta de chopo cuando salen en el tronco salen bastante bien ya es mi mano vamos a llenar la cesta vamos a llenar la cesta mirad que flor chicos enorme pero ya se ve que están un poco pasadas mirad el tamaño de mi mano al lado están un poco pasadas así que las vamos a dejar para que sigan explorando la zona mirad chicos que cosa más guapa acabamos de encontrar con esto llenamos ya las de estas estas así más pasadas las vamos a dejar vamos a recoger esas piernecitas vamos a ver las piernecitas las dejamos vamos a ver vamos a ver un montón de setas las piernecitas las vamos a dejar vamos a ver vamos a ver y todas esas las dejamos igual bien chicos ya hemos llegado al final de nuestro paseo un paseo que hemos echado durante la tarde tampoco ha sido ahora han sido un par de horas como mucho y mirad la cestita que hemos encontrado de setas de chopo todas super sanas esta seta también es de las primeras que van saliendo en temporada así que nada chicos espero que os haya gustado todo lo que os hemos enseñado las flores enormes tan preciosas y nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias!